No hay problema que Dios no pueda resolver No hay montaña que Él no pueda mover No hay tormenta que Dios no pueda calmar No hay herida que Él no pueda sanar Si el pecado del mundo llevó sobre sus ojos Yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar Si el pecado del mundo llevó sobre sus ojos Yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar No hay problema que Dios no pueda resolver No hay montaña que Él no pueda mover No hay tormenta que Dios no pueda calmar No hay herida que Él no pueda sanar Si el pecado del mundo llevó sobre sus ojos Yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar Yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar Dijo, venid a mí Los agobiados Y descanso ya es en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.